¡Hola, Cristóbal! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Muy bien, gracias! ¡Hola! Acá estamos, yo soy la profe de los chicos y estamos segundo A y segundo B. Muy bien, perfecto, no hay problema. Bueno, ¿te gustaría presentarte? Sí, claro. La primera cosa que me gustaría decir es que voy a cometer un montón de errores porque yo no tengo el nivel en castellano. Yo puedo hablar francés, inglés, pero castellano es muy difícil para mí. Entonces, va a ser difícil. Pero bueno, yo soy Christoph, me llamo Christoph Henrichs. Yo soy de Bélgica, yo soy un paleontólogo. Yo he hecho un postdoctorado en el Museo de Ciencias Naturales acá en San Miguel de Tucumán, en Miguel y yo. Y yo estudio la evolución de los dientes en los dinosaurios carnívoros y los ancestros de los mamíferos que se llaman los sinodontes. Y entonces los dinosaurios son una pasión para mí. Y bueno, entonces es un placer para ser acá y para responder a sus preguntas. ¿Está bien? Y yo tengo mi esposa en el lado. Entonces, si yo tengo dificultades, yo puedo preguntar si está allá. Y entonces yo voy a preguntar cosas y yo no lo sé en castellano. Porque hay termas complicadas, términos, perdón, términos complicados entonces. Y bueno, pero es un placer para ser acá. Gracias. Bueno. ¿Qué lo alento a ser paleontólogo? Esa pregunta nomás, profe. Y después la otra. Sí. Es una pasión, una pasión, ¿no? Es una pasión que yo he desarrollado cuando yo fui a un chico de seis años. He descubierto los dinosaurios, un libro nacional geográfico y bueno, yo he desarrollado esta pasión. Y bueno, hasta esta época yo no sabía que hay una profesión para estudiar que consiste a estudiar los dinosaurios. Pero el momento... ... ... ... ... ...